Hola amigos de Pisa Papeles, mi nombre es Hugo Morales y esto que tengo acá es el iPhone 7 y no es cualquier iPhone 7, es el iPhone 7 Jet Black, ¿cierto? ¿En qué se diferencia del resto? En que este es hermosamente brilloso y de color negro recuerda bastante a la terminación que tenía el iPhone 3GS, si se quiere es muy muy bonito, muy elegante, al mismo tiempo se marcan los dedos de mirarlo solamente este equipo tiene una cámara de 12 megapíxeles, sencilla, no doble como la del Plus y además de compartir todos los interiores, el mismo procesador A10 Fusion del modelo que vimos anteriormente también deja de lado el jack de 3.5 para dar paso tanto a los AirPods como al conector Lightning que está acá abajo y que recordemos viene incluido dentro de la caja ¿Qué más les puedo mostrar? El botón que es un botón que engaña un poco a tus sentidos y que hace como que estás apretando pero no estás presionando nada, solamente dentro del cuerpo del equipo viene un sensor háptico o táptico si se quiere que ayuda a crear el feedback necesario además de eso, ¿qué les puedo mostrar? Fotos, las mismas fotos que estaban cargadas en el otro equipo eso quiere decir que este también es capaz de tomar muy buenas fotos en condiciones de poca luz de hecho si se fijan acá está el teléfono mostrando con la cámara que tengo, ahí está se ve bastante bien acá no sé si tengo, acá tengo que igual hacer zoom con dos dedos en el otro solo tengo que hacer zoom con un solo dedo lo cual marca una diferencia a nivel de software con uno y otro ¿Qué más? Bueno, este va a llegar también en versiones de 32 GB, de 128 y de 256 GB a un precio muy similar, si es que no, el mismo que actualmente está en los lugares donde se está vendiendo el iPhone 6S son 649 dólares en Estados Unidos, mismo precio que tenía la versión anterior también aquí en Estados Unidos ¿Qué más les puedo mostrar de esto? En verdad es muy bonito, el perfil es el mismo esto parece que fuera de cerámica pero no, es de aluminio, de aluminio 7000, pulido y todo muy bien tratado y en la mano se siente muy bien, como que el agarre es súper bueno, yo pensé que iba a ser muy resbaloso pero no está muy bien el equipo el resto, lo demás es lo de siempre, botones por los costados y todo lo necesario para poder sacar de partido a un iPhone 7 que la verdad, a nivel de cuerpo y de sensación en la mano, nos recuerda mucho a las generaciones anteriores pero que, dejando de lado eso, la verdad se destaca muchísimo, tanto por fuera como por dentro esto fue una pasada por el iPhone 7, lo vamos a recibir dentro de poco en nuestras garras, allá en Chile y lo vamos a poder probar en extenso, como estás acostumbrado, en pizzapapeles.net, desde San Francisco